Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí en un sábado multijugador para jugar a Soul Calibur 2 Y me acompañan Vicente y Jonathan, muy buenas amigos Y bueno, a ver, yo tengo que decir que a este juego no he jugado nunca, he jugado, miento Habré jugado un par de veces, pero al que le he echado muchas horas es al 3 y sobre todo al 4 Yo le he echado a este juego muchísimas horas, pero en la GameCube y hace mil años, estamos jugando en PS2 esta vez Y la gran putada para mí, digamos, llamámosle putada, es que yo jugaba con Link Así que solo sé jugar con Link, que es exclusivo de GameCube, así que como si no se hubiera jugado Yo este juego era mi droga, cuando salió directamente, me lo enchufaba y ya está Guau, pues nos va a reventar, pero bien Bueno, que juguetito es a Mitsurugi este, 20 años Tengo que decir que en el Soul Calibur 4, a la máquina, lo fundía el perfect con Mitsurugi Al 4 sí que lo he echado, pero no es lo mismo, esto... Pero claro, este es el 4 que lo he hecho bien, es el bueno No empecemos a chuparnos la fea todavía, vamos a ver qué tal va Vamos a empezar, bueno, entonces lucharemos unos con otros, al final un combate final entre los que más se han ganado Y para adelante, ¿no? Vamos allá Vale, empezamos, Jonathan y yo Mínimamente Jonathan mando 1 Mando 1 Y yo mando 2, mando gris Yo el mando negro Y dale Lucha versus Pues... Yo voy con Kilik, clásico de la vida Vale, pues yo empiezo con Mitsurugi, a ver Yo también me cojo a Mitsurugi Vale Como mola, ¿no? Este, no, me voy a pillar a este que será el... Mola el que enseña el pecho, hombre No, no, o sea, selecciona el nivel de vida Nos ponemos... ¿A tope, no? En 200 En 200 En 200 En 200 Que serán dos barras de vida Y no... Bueno, ahora el parpadeo de las eléctricas en tal... Mitsurugi Aquí, aquí, aquí Mitsurugi Bueno, pues ya le doy yo Random, ¿no? Y ya está Sí, sí, ya le doy yo Vale Si ponéis un botón podéis hablar Ya No use Link se lo hacía Ya ¿Qué iba a decir? Muy buena No me llames Zelda I kill you Me imagino Link se lo decía Yo Vale, ¿se juega con el analógico o con el... Con lo que tú quieras Con lo que tú quieras Hombre, juegos de lucha, flechitas, Andrés Vamos No profanemos Uff, ya estamos Ya empezamos Que recuerdo del Sol Calibre 4 esto, eh Son distintos los ataques Qué barrazo te has llevado Vale, vale Se protege igual con la X Sí, los controles básicos son más o menos iguales Lo que ha cambiado es igual algún combo A ver, venga, venga, venga Vamos a ver si podemos remontar esto Oh En toda la boca No sé cómo te has agachado ahí Le está dando unos barrazos guapos Siempre como la de Kilik Eh, eh Toma Venga, venga Cúbrete, cúbrete Kilik Hay muy poco tiempo, ¿no? Soy yo Joder, es verdad Quiero 10 segundos Rápido, rápido O sea, vamos a jugar a dar una hostia Y correr para atrás Para que pase el tiempo Qué rata Ese va a ser mi juego Guau, me ha ganado con eso Hay que poner el tiempo a infinito Porque esto no O por lo menos 70 o 80 Estaba a 50 Es una locura Si no dices nada No, no, no Yo es que he visto 50 y digo Me parece poco Pero bueno, si son más rápidos, no sé Oh, toma Ah, se puede agarrar igual en este, claro Claro, claro Vale, vale Hay que agarrar Uy, guau Qué coordinación ahí, ¿no? Vale La mola un montón Guau Me va a pegar una pariza Vicente en este juego Vamos, vamos Me acercate bonito Yo igual hace 10 años que no lo juego, ¿eh? Tranquilamente Yo, yo desde luego hace 10 años Yo lo creo Tío, jugaba la GameCube hace mil años con mi primo De hecho, se quedó en mi juego Si me estás viendo Kim Te devuelve el juego Te devuelve el juego No Te quedan dos segundos, Jonah ¿Uno? No Y cero ¿Qué dices? Te has cansado, te has cansado Te quedan nada Toda un rampa Demasiadas pretensiones Toda un rampa Demasiadas pretensiones Qué mal, joder Como Nadal Antes te comes un plátano Y sales Me agarré Es que no lo he oído ¿Qué dices? Como Nadal Comete como antes Se come un plátano en el banquillo Y sale O sea, que desde el vídeo de Nadal En la entrevista O sea Cuando estaba en la entrevista Y yo cogió Las rampas en el gemelo Buah, es el mejor vídeo de internet Sigue, sigue Vicente, sigue Me está distrayéndolo Buah, que lic que está en la mierda ¿Eh? ¿Tú sigue? Au Buah, KO ¿Y todo? No había 200 Toma, toma Que se le puede seguir pegando Si está en el suelo Qué mierda No vale, tío Siempre ha jugado Vicente contra mí Esto es... No, no Con tu perfil Gracias, gracias Muchas gracias No puede que no haya usado multijugada Porque no, ¿qué es? Yo lo digo ¿Ves? Es que estás muy contiante Muchísimas gracias, Vicente Ya, ya Bueno, ahora yo contra Vicente Luego contra Vicente Le paso el mando Vale, vamos a cambiar Me quedo de analista Barra tocahuevos No, no Pero cambia Me coge mis... Vale, vale Cambio traje Yo... Mira qué pelazo Píllate del fuego Fire Me va a pillar a este Que es así un poco Diferente Rafael, va a ver No, no Ponlo aleatorio Ponlo aleatorio, Vicente Venga Que salga el... No quieres que tenga bordes, ¿eh? No, me da igual Que tenga bordes o no Buah Te has cogido el francés Andrés Sí, sí Por eso el diferente Ven aquí Ven aquí Porque ahora vamos con Rafael Ahí va, ahí va Que reparte como su... Ya ves, ya ves Como lo que quiere Sí, no, Rafael es... Es tocho ¡Hala! A pastar A ver, Andrés ¿Has peinado bien, no? Andrés, te acabas de pegar un francés Yo... ¿Va a ganar Andrés un sábado multijugador? Yo no quiero Hombre, me ha reventado O sea, no me ha dejado ni contestar No me ha dejado ni sacar la espada Ese es el truco ¡Tana! ¡Uy! ¿Qué? 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 Tenéis una lucha demasiada, o sea, muera Y demasiada bonita Bueno Ya me voy a buscar Que quedan dos segundos ¡Eh, eh! Pues me ha buscado, eh Sí, sí, te ha visto, te ha visto Te cueres con la X Sí, sí, sí No, por si no te acordabas No, estoy, estoy Como parece que tengas hambre Y te estás comiendo todos los espadados Dame no Son los mismos En el 4 son los mismos Las mismas animaciones ¿Por qué me has fugido a un juego Ese de alguien, Andrés? Pues buena pregunta ¿No eras tú el que jugaba tanto De pequeño? De 10 años Yo he jugado, yo he jugado Yo era un bestia Me ha ganado Andrés Sí Pero me va a ganar por el tiempo No me va a ganar con el KO ¡Qué rata! Es así de rata Bueno, toma Todo arrampo otra vez Bueno De momento 2-0, Vicente No, no Con tu personaje estrella Por lo que he visto Pues nada, cambiamos, cambiamos Voy a cogerme a Junsung Este es el que le gusta a nuestro amigo Guille Yo me he cogado a Maxi Este me encanta Junsung es el De hecho en el 4 se llama Junseon Es que es mi segundo personaje que llevo Es bueno, el piratilla El piratilla Para el caso Yo le llamo el piratilla Me voy a cortar el pelo así Mi siguiente corte de pelo va a ser así como ¿Por mí? Yo te lo pago, eh Sí, te lo sé que es con... Pero quiero que me llevas pirata por ahí Porque si no, no... Encantado Me cojo el tochan Buah, nightmare Suerte Se supone que en cada Soul Calibur Bueno, se supone, no, seguro Había un personaje exclusivo De hecho en la GameCube era Link Creo... ¿Y en este cuál era? Es que no sé si en la Play 2 era Spawn o en la Xbox Pero Spawn estaba en nuestro local Spawn del... Del cómic Sí, del cómic No me acuerdo Y no sé quién más era Si os acordáis Decídnoslo en los comentarios Os la apuntáis Buah Ah, pues Piratilla te lo está explicando, eh, Vicente Madre mía Que con esta se te me cae Con esta lo que tienes que jugar Es a tirarlo fuera del ring Sí, de hecho, sí ¡Ahí va! Bueno, o por tirarle la cara Que también se te da bien por lo que veo ¡Ahí va! ¡Qué rata! Te has caído, te has caído De hecho, no sabía ni que estaba el borde ahí Antes no me he querido tirar detrás tuyo Por si acaso había eso del doble cao ahí ¿Dónde está la gracia si no caes detrás? Hay en algunos que tienes el doble cao Sí, en el empate de la Kriantoshinden, por ejemplo Ese jugamos, ¿no? Jugamos nosotros, de hecho Jugamos nosotros, vale Yo he jugado de lucha Me suena... Aquel día sí que le di una buena paliza a Vicente Así es ¿Te caes? Como la que le he dado yo antes, ¿no? No, no, no tanta Adiós ¡Qué desgraciado, qué desgraciado! ¡No! ¡Vaya! ¡Ay, Dios! ¿Veis? Cuando digo que es el niño rota del piso Es por algo A ver, no sé Yo... Vale, llevamos cuentas, ¿no? Yo dos, tú una y tú cero Vale, llevas tú las cuentas Bueno, están puestas ahí de momento Pues claro, hasta que cambiemos Astaroth Yo soy Emp Voldo, vaya yo Yo voy a jugar con Astaroth Sí, ya lo sé, pero... Emp Simboliza lo mismo Casadela con... Dios mío, ¿pero qué te caes ese? Con patita, casadela sin faltita No, no, pero ¿estás visto el traje en violeta que llevas? Yo... Vamos a probar bien, Casandra O sea, un tío de 2x2 O de 7x7, que es este Ahora yo soy el 1, ¿vale? Sí En mi mente era fotorrealista este juego, ¿vale? Está bastante Pero en su día... No, no, en su día era la leche Claro, claro En su día no había nada mejor que esto Sí, sí Tremendo, tremendo Yo me enganché muchísimo al modo historia de este, ¿vale? Sí, sí, el modo historia tremendo Además, jugarlo con Link era como jugar un spin-off de Zelda Sí, algo así Voy a empezar a apretar todos los botones Esa es una de las estrategias bases de los juegos de lucha Sí Así os ganen el... El día del Tekken ¿Cuándo hemos jugado al Tekken? ¿Tekken? Tekken no, hombre Al Capcom, ¿no? Sí, el de X-Men Sí, el de X-Men Capcom, digo... Marvel Vale, sí, ahora corre ¡Ah! ¡Ahí va! Es excesivamente lento este tío Sí, sí, tira... Ha tirado el hacha, si te pilla el pie Estás muerto para el siguiente combate, ¿eh? Si HB pesas 70 kilos O sea... Casandra que va bestia de Link Mala un montón Sí, algo así Es ese rollo Es mi reencarnación de Link De hecho, se me está dando bastante bien Y ahora que ha andado de momento, así que... ¡Uy! ¡Ah! Hostia, me ha pegado en la nuca No entiendo lo de los cuernos esos ¡Uy! Es un... Es una capucha Pero... Sí No entiendo por qué Es un verdugo, así Sí ¡Ah! Que... La cosa es que el hacha es ahora mucho tiempo para esquivar Sí, super lenta No me da tiempo a pegarle Bueno ¡Oh! De igual, así quedan 15 segundos ¡Au! Ya está ¡Huye, llena! ¡Huye! ¡Au! Otro hachazo y ganas ¡No! Ya está, ya está No me ha dado tiempo a agarrarte Es demasiado lento Y te has cogido una de las más rápidas Suerte que no te has cogido a Taki Y si no, ni siquiera te puedo tocar Primera victoria Bueno 2-1-1 Bueno, poco por lo menos No ha sido tanto la pena De hecho, lo que podríamos hacer es Al primero que llegue a 7 ¡Sí, hombre! A 2.000, victoria A 5 Y entonces El que primero llega a 5 Juega contra La final contra el que Vaya segundo en ese momento Si los otros dos van a empate Juegan los dos Y Y gana el que gana O sea, gana el que gana en la final Simplemente He dejado de escuchar hace un rato Yo también No, si no pasa nada Estaba mirando el traje El traje que iba a cogerle a Ibi Yo tampoco estaba escuchando Y si me ha ido Que voy a ganar yo Que da igual Ibi Pirata O Ibi Dominatrix Ibi Pirata A Vicente le acabas de romper Vicente quería la Dominatrix No, Pirata es genial ¿Has visto el pelo que lleva? Genial, pero para atrás muy bien Claro, claro A mi lo que más me gustan Son los pendientes Stay down Ya está Solo hicimos una frase Sí, sí Y ahí apretando botones como un loco Este sí que está en el 4 Ah, me encanta este escenario ¡Basta de palabrería! Mira que sombra que tengo Vuelve a pasar Vuelve Yona Ese no es No es Astaroth Dale, Taki, dale Lo estás dando ¿Quién es Taki? Yo Vicente Ah, vale Ah, pensé que iba a estar ahí por arriba No me gusta nada Taki A mí tampoco No habré sabido nunca llevar Los que son tan rápidos Que aquí tampoco ¡Ahí va! ¡Ahí, qué saltico! ¡Ahí va! Ojalá, pues Taki es fácil de tocha, eh Taki es muy rápida Sí, sí Es muy rápida Me he reventado, de hecho Estoy apretando botones al azar, realmente El problema es que me he cogido Y bien, ahora no tiene el látigo Tiene una espada No, no, no Es espada del látigo Según el ataque que haces Se convierte en el látigo En el 4 es igual Depende del ataque Ya, pero no te lleva el látigo suelto Y aquí llevas en una espadita Es que depende del ataque Es el mismo Simplemente era el art Ese era distinto Pero es... ¡Ahí va! ¿Lo ves? Vale, vale Todo bien, todo bien Sí, pero hay que saber los ataques Claro, claro No, no Por si digo Estoy en desventaja por haber cogido el traje de pirata No, no No creo ¿Con qué se coge a la gente? ¡Uy, uy, uy! Si le da con ese Estás muerta ya No, ha hecho por lo menos ganar una ronda Eh, cuadrado X Vale Vamos a jugar todos en igualdad Sí, sí Ah, perfecto Me parece muy bien Luego me reventará con esa mierda Pero bueno Cualquier combinación de dos botones, realmente ¿Sí? ¡Oiga! O sea, si haces ¿Cuál es el triángulo también? Yo estaba haciendo triángulo y círculo y no iba Es que hay... Ah, vale, pues no sé En el cuatro al menos hay dos ataques Vicente acabas de perder ¿Sí? Si hubiera subido Sí Bueno, ¿seguro? ¿Seguro? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bravo! ¿Qué dices? ¡Bravo! Si lo tenía, iba ganando Y se ha despeñado La letra me necesita Me voy Ha sido así Una vez Me parece que ganara una ronda Venido el cabezazo me ha dado ¿Qué he tirado el pie? ¡Wow! Solo he visto naranja y de repente Yo no estaba dañado Vas a volver a caerte, Vicente Seguramente Es muy posible ¿Por qué no controlo muy bien esto? No sé qué estoy haciendo Es como en el cuatro cuando llevas a Yoda, ¿no? Más o menos En el cuatro mola un montón Que haya personajes de Star Wars Además instalaban las sonoras Sí Sí, está guay En el cuatro de la Play Es que claro Yo tengo la 360 Y jugábamos en la 360 Pero en el de la Play 3 Salía Darth Vader Que se ve que era tremendo En el de la Xbox 360 salía Yoda También está guay A mí no me gusta Ni jugar con él Ni luchar contra él Muy bajito Porque no lo podías agarrar Vicente vas a palmar Andrés O no Dos, uno ¡No te quedes en el suelo desgraciado! Dos, dos ¿Dos, dos, uno? Yo llevo dos Ni yo uno Yo dos igual Compete en la cumbre Sí, bueno En la cumbre del manqueo En la cumbre del manqueo, sí A ver, ¿qué me falta por jugar? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? El ciego, Boldo ¿Tiene un cupón? Nadie se va a jugar al Gihachi Luego, luego El del Tekken Gran película, mejor persona Es que... ¿Nekri? ¿Tekken es? Va, el Gachi Buah, con ese bigotazo tengo que ganar Se voy a palmar seguro O sea, el Tekken se me ha dado siempre fatal O sea, no se me ha dado como en el Tekken Ya, ya, ya Pero es igual A mí nunca me ha gustado, Boldo Estoy intentando escucharme Buah Me da cosa como se mueve Es muy extraño, ¿no? Simplemente Me causa repulsión Vale, la primera ya me la ha dado él Es como una especie de mantis Es como el pinhead de la peli esta de Hellraiser Buah, ni idea, Vicente Bueno, igual, una peli... No te voy a poder pegar, ¿verdad? El friki de peli es de miedo, Vicente Pues es igual Aunque Andrés está manqueando fuerte Como un Gihachi Muy bien, bueno, va Le ha cogido un poquito del cuello Seguro que le has hecho daño Sí, sí ¡Uy, va! Que no hay techo, Andrés Es que, además No me gusta como pegar las patadas este Va, voy a dejar que mueras por el tiempo Es más humillante ¡Gané! ¡Uff, uff! Me faltaba un golpe más Y lo tiro fuera del ring ¡Qué asco da! Es horrible ¡Qué asco de tío! ¡Ojo colega! ¡No, no! Protégete ¡Oe! No, 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 no vengas Aparte de tomarte el SD ¡Qué asco de bicho, eh! ¡Qué asco das, Vicente! Es que es el personaje que me ha sido odiado siempre ¡No, no! Lo has ganado, ¿no? Ah, vale, me toca Vale, estamos rodando Vale, vale Yo llevo tres, simplemente Estás ganando, Vicente Llevan las mismas que tú y yo juntos ¡No! No es que yo esté ganando Es que Andrés está perdiendo Que es lo bueno No, yo estoy perdiendo No, realmente está perdiendo Jona Bueno, no, vas, primero Va, yo es este Que no lo he llevado Mira, cojone ¡Shanghua! Negrit, que no sé quién es Esa lleva una espada Sí, ya la sé ¡Shanghua! Es verdad, yo no... ¡Shanghua! De rojo o de azul Bueno, vale No he podido cambiar de traje Pero bueno, es igual Este parece salido De los malos de las tortugas ninja No, más o menos Negrit ¿El qué? Que tengo que ser pronunciado de lo fatal ¿Shanghua? No sé No sé Coño, la de Cervantes Sí Vamos allá Vamos, Naino Pues nada ¿Otra vez palmo? Bueno, estoy bien He empezado muy fuerte Madre mía ¡No, pero cógelo! Haz de un perfect, por favor Haz de un perfect Ahí me caigo por idiota, eh Oh, lástima Huye en un rato y hay que pegar por el tiempo Te hay que huir mucho rato ¿No te puedo coger? Sí Debería Joder He intentado cogerte dos o tres veces La tía, estás muy potente, eh Es muy rápida No, no, o sea, yo soy muy malo Es lo que tienes Muy buena Y la cribe está de relleno completamente Sí, pero completamente, eh Pero gracias a la justicia Solo bromeo, va Me volveré a coger a este y ya está ¿Chico? Parto a la pequinesa Crujiente Parto a la pequinesa Yo voy con boldo a tope, sabe bailar No, ya te levantarás ya Es demasiado lento este tío Sí, es lentísimo Y acepta que es ridículo Sí De hecho, ya has visto lo que quita Sí, sí Eso, en el tobillo Vale Joder, vale Y eso No sé, pero La has cogido, ¿no? La nada y tela Pero es que tiene el No Adiós No, adiós Uff Lo chaval que me habías caído, eh Me habías repasado Yo también Efecto óptico ahí 10 segundos Si la coges Se le empurra la cosa Huye, Andrés, huye No, no Te he dicho que huyeras No, hola ¿Cómo me ha pegado esa última? Si te ha protegido Te lo dije Huye 3-2 3-3-2 O 3-2-2 Yo llevo 3 3-2-2 4-3-7 3-2-2 Sí Vale Sí, sí Bueno, mira Es igual Estoy destinado a volver a palmar De hecho, si ahora ¿Me la puedo? ¿Me la coge? Sí Sí, ya los hemos llevado todos Yo voy con boldo Yo voy a coger una Mitsurugi Me ha venido bien la cosa O sea, va así El que sé llevar Yo realmente es que no se lleva a ninguno Yo tampoco Yo es que los he llevado todos ya, creo Sí, sí Junseon me falta y Bueno, aquí Junseon Este sí que está en el 4 Y en el 1, de hecho Y en el 5 igual creo que está En el 1 El 1 sí que no lo he jugado El 3 Para mí es el mejor El 3 El 1 la de Linkast Vicente, ahora lo vas a pasar mal Porque esta es más rápida Pensaba que no llegaba Ya no más rápida Es que tiene ataques de lejos Sí Y encadena muy bien Los de arriba con los de abajo Sí Ese es el problema No te cheto esa tía Toma ¡Ole! 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 Es que Te he echado a la lluvia ¡Ole, ole, ole! Buah, esta tía Es tocha Es muy tocha Es muy buena Encima Si sabes El defenderte Eso que Que haces Que se vaya a parar Al otro lado del ataque ¡No! Buah, Vicente acaba de ganar Que han ¡No! ¡No! Dos segundos, tío A dos segundos Sabes que nos va a acabar ganando Jona, ¿no? Seguramente Con esta Es muy probable Está tensísimo esto, eh 3-2-2 Ahora puede ser O 4-2-2 O 4-3-3-2 O sea De todas Todas sigo perdiendo ¿No puedo hacer la doki o algo desde aquí? ¿No puedo hacer la doki? Dos Puedo hacer dos Porque parece chihuaca, Boldo Ojo También reparte bien, eh Reparte Que hay ganas Buah No esperaba esa No, ya está Nada Bueno No te voy a poner del juego ¿Eh? ¿Qué? 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 Pues si estaba detrás Estaba detrás Estaba detrás Estaba detrás Dale, Boldo Madito ciego Dale Pues te acabar de parar dos Te acabar de parar dos Porque O sea, para Esquivar dos Porque sí Haciendo así para los lados Como No Ah, no Aquí 3-3-2 3-3-2 Andrés Puedes hacer el empate Y hacemos el desempate O Jugamos la final Vicente y yo Una de dos No Es a cinco Por mucho que gana ahora Serán cuatro Bueno Veo Por hacerlo redondo ¿Cómo lo ves? Mal No No, no Es fiel No me cuadran las cuentas No me cuadran las cuentas ¿Voldo otra vez? Qué asco más Vicente Es que es el peor personaje que hay Sí De hecho me da un montón de grima Pero Da muchísima grima ¿Andas de la start? Ah, vale Eh, donde has tu ya con el fuego A estas horas El fuego de tus ojos Me gusta que han despiertas cayendo No, 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 no Ah, pensaba que eso era la una Vamos No, 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 no Ven, ven Que te voy a buscar Este tío Me encanta que pierda a Andrés Cayendo, eh Es como Y me encanta, me encanta Estoy nervioso Es que si juego Ya jugáis la final Si no se juega una final igual Simplemente la tiramos a suerte Madre mía Vamos Que rollo eso me he llevado En la boca además Deja de culirte No, pero te montabas bien Andrés Oh, oh, oh ¿Cómo? La batidora La batidora es la que luego te he cogido Y te he partido en tres Ha sido súper guay en la final Se me alegra un mundo No, no pensaba que le había cogido Yo, yo No, 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 no Eso no vale Eso no vale Estaba acabando el ataque Podría ser incluso más rata al ganarte Lo ha sido Bueno, pues entonces La echamos a suerte Tres, tres, tres Joder ¿Alguien tiene una moneda? No, pero podemos hacer piedra, papel o tijera Como se ha hecho siempre Vale Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, ya Y el que Si hay uno que pierde Ese se va afuera ¿Vale? Venga Vale Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Cuando dices ya Cuando dices ya lo sacas, ¿no? No, 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 no sé Cuando dices ya Se sacan Venga Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya Vale Tú pasas a la final Y otra vez Piedra no puede todo Porque es lo más fuerte Lagarto Spock, ¿no? Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya Buah Pues nada Pues nada Ha perdido Ha perdido por el Piedra, papel o tijera Bueno Yo que pongo el shengua también Era lo que me tocaba Tenía que ser Alguien tenía que dejar de Shengua, shengua Yo hay que probarla Vais a jugar Bueno, vale Menos mal Por lo menos lleváis un traje cada uno Vale, faltaba ¿Quién es el azul? ¿Quién es el rojo? Yo soy el rojo Ya que es el azul Bien Pues vamos a jugar la final Vamos allá Shengua son contra Shengua Una final Claramente Ha habido un villarato aquí en la final Endulcorada completamente Pero Claro, claro Shengua Nada Ah, perdón Seleccionas el escenario Entonces A ver Vicente es la de rojo Sí Y yo soy la de azul La de azul Ajá A ver que tal eres Pues parecida a ti Bueno, a ver como Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Estas No sé ¿El E2 hace algo? Sí, sí O sea, el E2 Es el Vale Primera noticia Con eso os he ganado con Mitsurugi De hecho No sabía que hacía algo en el E2 Yo tampoco Pero gracias por el consejo Sí No, no Ahora ya me da lo mismo He perdido He vuelto a perder otro He vuelto a perder otro ¿Y es que ganaste un Sabamos tu jugador? Pues el Sabamos tu jugador Sí ¿El del fútbol lo gané yo? Ah, no, empatamos Es verdad Empatamos Bueno, para que hagas el fútbol a meter ya Bueno, básicamente ahora Hostia, pues Me pongo nervioso cuando falta poco Me pongo súper nervioso Nooo Pues has ganado porque tenías que ganar Sí, sí Porque Sí, sí Completamente Has todo súper igualado Sí Concéntrate Lleváis el mismo personaje Y ninguno de los dos Había llevado este personaje nunca Creo No lo he vio nunca Es muy bien combate Con este personaje En el primerito día Es nuestro primerito día De hecho Ahí va, hasta luego Te iba a decir Uff Esa patada Esa patada Y no envenenada Esa patada iba envenenada Ha sido una patada muy de Figo De esas De esas que he dejado ahí El regalito El regalito Tanto en el Barça Como en el Madrid Que nadie me mire mal Figo te igual te mire mal Ahora cuando nos vio Un saludo Figo Un saludo Figo Ahora Figo se está viéndonos Bueno pues también Otro regalito de esos Los de Jabba Hierro No Ahora sí Adiós Se me ha ido la guardia ahí Uff Una final tensa Pero no hombre Tenía que ser así Yo Tenía que ser Ya me era socorrista Tengo calor Se han ahogado Vamos allá Final Battle Habría que jugar alguna vez Al Virtua Fighter Recuerdo Recuerdo que eran todos Polígonos Completamente poligonales Era como Efectivamente Polígonos poligonales Polígonos poligonales Polígonos poligonales Polígonos poligonales Polígonos poligonales Polígonales muy bien No no pero Era una locura Ah Sí sí Y saltaban como en la luna Y tal Sí Algo así como el battle En mi primer ordenador Me lo Me lo regalaron O sea me lo pusieron El tío donde compré el ordenador Y Estoy en la mierda Bueno bueno Pues ya está Mira Tengo tirado del suelo La típica técnica de Me he hecho llorón en el suelo Y cuando vine a ver Que me pasa Lo mando Era una buena Yona Yo no puedo quitarle ganado Un juego de lucha En un Soul Calibur Siempre me revientan En el Soul Calibur 4 Sobre todo Esta es mi venganza Personal Sí pero bueno Ha estado guay Ha estado muy guay Ha sido todo empatado Hasta el final Ha estado muy chido Ha estado muy bien Ha estado muy divertido El ganar tirándote al suelo Ya llora Ha sido maravilloso ¿Qué te pasa? Pum ¿Estás muerto? Es como De ser los cons Pues bueno Hasta aquí El sábado multijugador De hoy El multijugador de hoy Nos podéis seguir en Arroba Retro Streamers En Twitter Y en la página de Facebook Facebook.com Barra Retro Streamers También en nuestros Tuits personales Arroba MyNameIsClamsy Sí es Arroba Surfkun Sí Y arroba AndericRS Y bueno Tematizado y todo Que lo tienes ¿Es qué? Lo tienes tematizado y todo Sí, sí O sea Un Twitter que tengo Lo voy a hacer un poco Decente Sí, sí, sí Me parece muy bien Y nada Pues la semana que viene Más Más multijugadores Más multijugador Más locura Recordad Mañana viene Retrograma Retrograma Capítulo 2 Tendremos Mucho de que hablar Esta semana Ha sido interesante Y además hay aniversarios Esas cosas Imagino que os gustará El capítulo Y nada Lo dicho ¿Qué ha dicho Andrés? Suscribíos Dadle like Comentadnos De hecho Acordaos de comentarnos Lo de la Playstation 2 Quien era el personaje Exclusivo en Xbox Y en Playstation 2 Para que salgamos de dudas Si no lo buscamos Si no lo buscamos en Google Pero bueno Si lo decís vosotros Pues ya lo tenemos aquí Y os contestamos un gracias Y eso Dadle like Suscribíos Y gracias por estar ahí Compartir el vídeo Si a nosotros Nos hace mucha ilusión De corazón Y esas cosas Sí Y nada Un abrazo Y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Chao amigos Adiós Subtitulado por Jnkoil